qué onda chicas bienvenidas otra vez a mi canal hoy sí le estoy haciendo un honor al nombre de mi canal dulce ori mask porque ori mask porque siempre uso productos de oriflame en un 98% se los aseguro pues les voy a enseñar primero me lave la cara con el pur skin exfoliante gel exfoliante 2 en 1 después utilicé esta que es la que traigo puesta se llama blake headache clearing mask esta es mascarilla de limpieza facial despigmentante efecto matificante con extracto de papaya para untar esto utilice esta palita chiquen le chiquen le aquí viene más o menos no se nota pero dice oriflame y después de enjuagar voy a colocar esta crema facial matificando es una loción que hidrata y matifica tu piel adiós barritos y pues les tengo una súper noticia cambio el programa de reclutamiento me quedé como la máscara me tiene tieza me gustó muchísimo porque con sólo 3 3 3 si tres personas que hagan tus 100 puntos tú vas a ganar la increíble colección que te mostré en mi último vídeo aquí abajito lo puedes checar está increíble porque aparte bono extra la colección y luego hay un ayun hay un poncho increíble doble vista de 99 pesos en tu campaña 17 te va a llegar o sea justo exacto para que lo de este intercambio de regalito de buena calidad y un super precio aparte de las ganancias van a estar muy altas porque en esta navidad todo mundo regalamos lociones perfumes maquillajes pero aparte de eso si tú lo regalas pues ahorrate el dinero compra de buena calidad y se asocia oriflame a chicas aquí ahorita les voy a mostrar las imperdibles del catálogo 15 comenzamos quiero que vean el catálogo 15 hay muchísimas promociones de entrada estos aretitos increíbles de navidad edición limitada de nuevo 99 pero recuerda que con descuento 69 pesos mira qué lindo se ven aprovechen las perlitas vienen a un superprecio de 199 pero gratis trae el espejo son las perlas de orgánico son nuevas perlas acabaron mal para pieles latinas así es que aprovechen chicas la novedad es este perfume es una nueva es un nuevo lanzamiento frota vamos a frotar como siempre lo han hecho cuando van a oler en la revista y te da un aroma pero cuando das vuelta a la página aquí te dice que si combinas los perfumes las esencias vas a disfrutar de otro aroma entonces vamos a frotarlo y si cambia no es lo mismo obviamente el papelito a cuando ya lo tienes en físico pero aquí en realidad estás viendo cuál es el aroma total huele increíble y mira se lleva dos productos en 329 da muy buenos puntos y aparte en la revista que nos llega especiales a los socios del de business and beauty ahí vienen precios exclusivos o sea más exclusivos a socios ahí puedes hacer un negocio increíble si te dedicas a la venta de perfumes soluciones de buena calidad como las de oriflame te recomiendo que pongas el código de esa revista y te va a dejar mayor ganancia y aparte los productos están increíbles vienen súper 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 marcado las ofertas de perfumes y lociones chicas aprovechen es un buen regalo o un intercambio increíble a poco no yo ya tengo los míos así es que pues voy a aprovechar y ahorita les voy a dar una muestrita más de los nuevos lanzamientos nos vamos a especificar en eso esperemos que venga lo que estoy utilizando ahorita en oferta y ya les pasó el dato este nuevo set es una crema y un jabón en 49 pesos o sea pero acuérdate más descuento este reloj no está súper padre 799 un buen regalo de navidad no pueden faltar a veces quisiera que yo fuera el esposo porque vienen increíbles los aromas para hombre aquí me derritó esta es una nueva loción aquí está limón de jerry tonja es una colonia a precio introducción 99 o sea te quedan 69 a sos esto fue lo que más me encantó estos calcetín citos blancos para ella y estos para él vienen en estas cajitas pero ve que hermosos o sea están peluditos los del hombre están increíbles 130 y 150 son edición de habitada ahí están increíbles aprovechen esta para un bonito regalo si les gusta mucho el maquillaje este es un nuevo lanzamiento de one te va a dejar las pestañas algo así más definidas tecnología tendencia duración de 24 horas aquí mira aplica retira con agua tibia o sea está increíble precios de introducción 79 si les voy a hacer como un énfasis siempre en los productos que más 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 amo de los que ya amo no veis ecolagen es mi favorita de favoritas porque en 20 minutos tienes resultados de una reducción de 49 por ciento arrugas línea de expresión y aparte viene con un súper regalo esta cartera de colección donde puedes guardar tus productos está súper linda aquí dice 1799 90 socio no cliente o sea tú le vas a ganar casi 800 pesos si vendes una pero si te lo ahorras en ningún lado vas a liverpool o palacio de hierro y esas cosas y no vas a tener esos precios son europeas clínicamente comprobadas las vas a ver cómo se utilizan y el antes y el después me gusta mucho hacer énfasis en donde vienen cosas como gratis mira aquí viene una base ultra fina de jordani en la compra de esta loción vamos a ver a qué huele es como para una señora como de 40 para arriba de esas señoras nice está increíble un buen regalo 550 de 800 y te da casi 30 puntos aproveché un buen regalo de navidad chicos esto de la maternidad del que no tienes tiempo según pues mira que yo sí tengo tiempo hasta de hacer vídeos y que me vaya bien me gusta mucho un producto que me noquea así sí me noquea me duerme profundamente al instante es un aceite relajante es el frasco azul pero aquí en el catálogo viene una promoción de ese aceite relajante más un spray relajante que va en tu almohada ahora no imagino si pongo ese spray en mi almohada cómo voy a quedar eso lo tendría que usar cuando esté aquí mi esposo brumiendo porque si no mi bendición no la escucharía pero está increíble miren ya les enseño esta es el spray relajante para almohadas y espacios lo rocías y listo y para el cuerpo pues das un masaje suave y ya te relaja y pues te duerme es el spray y el aceite los dos productos en 199 más descuento valorizado en 400 está súper 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 increíble miren si no más quieres uno u otro pues te va a salir en lo que salen los dos pues mejor los dos mi papi usa mucho gel estoy súper segura que esta le va a encantar es un gel fijado para el cabello nuevo precio de introducción 59.90 más descuento se la voy a regalar para ver qué tal porque me imagino que ha de oler riquísimo y aparte los resultados pues increíbles mejor algo sano y que no dañe tu cabello ofertas chicas una por 119 dos por 169 están de un súper tamaño son geles de ducha huelen riquísimo fueron de los perfumes que salieron nuevos mi hermana tiene esta y huele riquísimo entonces las demás cuando venían el rascadito olían riquísimo entonces no imagino cómo va a oler tu cuerpo hay de lavanda hay de yuzu y menta tirola, pimienta negra y naranja, roja y cúrcuma aprovechen regalitos buenos y aparte estos regalitos son arma de doble filo uno o te los piden como para venta o dos se inscriben y serán tus socios para que ellos los compren con descuento ¿a poco no está genial regalar Oriflame? piensa con inteligencia y ya verás los resultados creo que es momento de enjuagar esta mascarilla si se dan cuenta ya se secó de hecho siento mi cara como Carmen Campo Jackson o Lynn May así como muy botoxiada listo ¿a poco no queda bien bonito el rostro? es que se se siente el rostro bueno continuamos con los imperdibles esta es mi favorita afeitado sin irritación la silk axilas, brazos, bikini piernas en tres minutos así chicas y todo estará increíble viene a un precio de 99.90 o sea 69 pesos y si tú quieres pedir el set de tres rastrillos pues viene en 89.90 59 pesos más o menos pero esta es mi favorita de favoritas porque viene mi favorito el desodorante íntimo en la compra de esta gratis el desodorante entonces 169 pero si tú solo quieres el desodorante te salen 150 obviamente no súper conviene yo estoy usando actualmente esta gel íntimo limpiador y desodorante salen 230 pero a mí me salió pues cuando vino en ofertas pasadas más barato sigo usando igual el desodorante aunque utilice el gel y les va a encantar su zona íntima se los va a agradecer gran oportunidad lleva seis productos a 300 pesos primera y segunda semana del 23 al 29 399 trae un shampoo un acondicionador un gel de ducha de coco este es de coco y trigo coco y trigo y estas son jabón de almendras y crema multibeneficios de almendras buenísimas este es el favorito de una de mis de mis clientas perdón y una de mis socias también la utiliza optimals adiós manchas el set está en 499 90 valorizado en 1100 no incluye la caja pero igual puedes pedir la caja si tú lo quieres viene una crema de prevención de aclaradora de día nutritiva de noche y el contorno de ojos iluminador 443 pues obviamente ya llevas los 3 en 500 21 puntos un regalo excelente para esta navidad te lo van a agradecer recuerdas la mascarilla de Love Natural aquí abajito de mis videos tengo cuando probé esta estos son los pasos de cómo se utilizan pero lanzaron una nueva de granada precio de introducción 49.90 pero en tu revista de Business & Beauty vienen 3 por 89 yo creo que debes de aprovechar es facial antioxidante con extractos naturales de granada y yuva y aquí están los beneficios entonces vamos a probarla de Pure Skin solo vienen estas promociones que es el gel 2 en 1 que acabo de utilizar para lavar mi rostro y la SOS así de que si te sale un granito y tienes un evento en 8 horas se te quita 99 el SOS 119.90 en 2 en 1 aprovechen chicas hay uno que no sé cómo explicarlo una línea y siempre se los digo en cada video pero tengo que hacerlo porque son mis favoritos porque dan los resultados que nunca imaginaste y más a nosotras las mamis sí no importa si tienes 1 2 3 15 20 hijos va a funcionar todo es paulatino sé constante y tendrás los resultados que deseas como le digo a mi mami no quieras que 10 años se te quiten en un mes pues no tienes que darle tiempo porque tu cuerpo está recibiendo algo favorable pero va a tomar tiempo les estoy hablando de esta línea Essentions Fireness Body Lotion está en 99.90 de 220 esta es una crema para el cuerpo es aclarado natural con protección UV se los va a agradecer su cuerpo delante unas páginas pero aquí está el jabón está en 39.90 más descuento del 30 este jabón y esta crema me tienen así estoy súper contenta les quisiera enseñar pero pues no se puede pero les voy a explicar utilizo el gel facial y la crema facial de esa misma línea pero como yo me lavo mi cara mientras me baño he pasado ese jabón facial por mis brazos y mi cuello y he notado un desvanecimiento se me están quitando unas manchas que creí que nunca se me iban a quitar con la maternidad las axilas el área de bikini las rodillas los codos el cuello todos lados oscurece la piel no lo podemos quitar porque estamos recibiendo un cambio hormonal de sube y baja pero lo podemos ir retrayendo poco a poco y pues uno se siente más cómodo después de los resultados y yo estoy encantada chicas cómprense el jabón úsenlo en todo su cuerpo literal en todo su cuerpo la crema en todo el cuerpo usen la del gel facial y la crema facial los resultados estarán que para que les cuento mejor cómprenlo y utilícenlo recomiendenlo porque todas en lo personal la mayoría de las chicas que conozco que ya tuvieron bebé tenemos ese dilema en dado caso yo tenía porque ya no me siento así tengo un resultado increíble y amor y flame ya me dijo terminamos entonces les voy a dar el de black friday oriflame siempre se adelanta toda esta época vamos a empezar con el más de 55% en maquillaje one base matificante y extrema duración también disculpen el dedo estas increíbles perlitas nutritivas de Nouvelle con más del 50% están en 399 más descuento a todos estos precios siempre hazles el descuento mis pastas favoritas de hecho pues no tengo niños que utilicen pasta porque mi bebé ni dientes tiene pero mi favorita es la blanqueadora funciona muy bien y el cepillo está súper suavecito súper lindo te acostumbras tanto que después pruebas la pasta de la competencia y la verdad que no prefiero blanqueadora natural con esencia de clavo rica rica la favorita multibeneficios mi hermana tiene que explicarles a detalle por qué es tan importante tomar este complemento alimenticio de extracto de arándano hasta axantina está a precio de 429 pero precio socio que sale en 300 y su precio normal es de 500 a mi se me hizo una súper oportunidad para aprovechar comprársela a mi suegro que le ven en la rodilla a mi para que me mantenga con energía y no me duela en la espalda o las rodillas de tanto cargar a la bendición así es que si haces deportes o cualquier cosa te va a servir les debo les debo les debo y les redebo el video tiene que explicarles a ella lo importante que es este producto de hueles los labiales con más del 30% de descuento los perfumes todos estos vienen con precio más especial en la de Business & Beauty la crema de Oriflame de Diamond Celular viene con 50% de descuento para todo tipo de piel consiguió una piel más luminosa auténtico polvo de diamante y reduce la apariencia de líneas finas el jabón que les dije que no se lo pueden perder comprenlo 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 cepillos con más del 55% el fijador de maquillaje que utilizo está con el 65% de descuento y el bloqueador de Novege que está a 179 está super increíble aprovechenlo y esta que es la multibeneficios pero viene en aceite de arándano azul y de arándano rojo por única vez en el año en 29.90 disminuye asperezas suaviza humecta nutre y un práctico tamaño que puedes llevar en tu bolsa 150 en menos de 20 pesos por Dios santo regalen uno en esta navidad regálenlo espero de verdad chicas que se animen a regalar Oriflame todos estos productos todo el mundo los utiliza pero de diferente marca y de diferente producción elaboración sustentabilidad maltrato animal y todo ese tipo de cosas entonces mejor regala cosas que cuiden el planeta que cuiden a los animales que cuiden tu piel que cuiden tu salud que vaya a generar más ¿a qué me refiero? véanlo como les dije ya arma de doble filo o ganancias o socios que los dos son ganancias porque los dos son dinero espero que les hayan gustado estas recomendaciones la crema que me puse de facial dura de 15 a 20 minutos no olvides suscribirte en mi canal pícale a la campanita para que veas las notificaciones de mis videos cada semana espero que tengan un lindo día una linda noche en cualquier parte del mundo recuerden hacer Oriflame los amo mucho espero que se emocionen se motiven suscríbanse recluten ganen diviértanse en estas épocas aprovechen todo los quiero y los quiero ver bien siempre adiós chau chau chau